Este es el púlpito radial del programa Encuentro. Hoy es viernes. Voy a hacer un pequeño sondeo. Voy a hacer esta pregunta a usted. Escúcheme bien. De oídas te había conocido. Eso dijo un hombre llamado Job. Más ahora mis ojos te ven. Permítame tomarme de ejemplo. No soy el mejor. Pero a fin de poder llevar esta pequeña enseñanza. He ido a muchos países. Dios me ha permitido viajar por más de 19 países. Sin bomba y platillo. En esos lugares muchas de nuestras predicaciones han llegado. Y en múltiples sitios me han dicho he oído hablar de usted. He oído mensajes suyos. Mucha gente me las he encontrado en diferentes lugares en Puerto Rico. Y cuando me oyen hablar dice. ¿Usted es el hombre que habla por la mañana a través de Radio Redentor? Me conocen de oídas. Me conocen de oídas. Por mi voz. Ronca y gastada. Me conocen porque han escuchado de mí. Aunque nunca me habían visto. Una cosa es conocer a alguien. Tener referencia de alguien. A base de lo que otro le dice. Y otra cosa es tener un encuentro. Conocerse. Identificarse. Verse. Uno al otro. Job le decía a Dios. De oídas te había conocido. Había oído hablar de ti. Pero ahora mis ojos te ven. Al verte tal y como tú eres. Yo me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Una cosa es oír hablar del Evangelio y de Dios. Del Señor Jesucristo. Del cual yo no me avergüenzo jamás. Y otra cosa es conocerle. Mi pregunta para ti. Dime si verdaderamente tú conoces al Señor Jesús. Porque cuando usted conoce a Jesucristo. El apóstol San Pablo que tuvo un encuentro extraordinario. Con él. Posteriormente y durante su ministerio. Decía. Pero quien me podrá apartar a mí del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Mi Dios y mi Señor. Así hay tanta y tanta gente. En Puerto Rico. Millones. Y aún gente dentro de la banca de la iglesia. Que solo han oído. Pero jamás. Ni han sentido. Ni han visto. Hay tanta gente que dice. Yo no siento nada. Y han definido el Evangelio como una religión más. Y yo te pregunto a ti en esta mañana. ¿Lo has visto? ¿Has oído de él? ¿O has tenido un encuentro con él? ¿O has tenido un encuentro con él? ¿O has tenido un encuentro con él? Una cosa es haber oído hablar de Jesús. El Salvador. Hijo de Dios. Mi Redentor. Mi amigo. Mi hermano mayor. Mi sanador. Y otra cosa es haberle conocido. Haber tenido un encuentro con él. Y producto de ese encuentro. Es haber llevado. Y tener. Y que permanezca en ti en mí. Las marcas del Evangelio. Como decía Pablo. Yo llevo las marcas del Señor Jesús. Sus huellas. Y yo quiero que tú medites en esto. Esto es un asunto serio. En múltiples ocasiones le he dicho. Que la iglesia no salva. El concilio no salva. Yo soy de la iglesia tal. ¿Y qué? Si no has tenido una experiencia. Real. Genuina. Verdadera. Y como consecuencia. Y producto y resultado. De esa experiencia. Tu vida no ha cambiado. Entonces simplemente. Tú has escuchado de él. Pero haber escuchado. Y haberle conocido. Es una distancia bastante larga. La iglesia no salva. El concilio no salva. Hay gente que son más fieles a la organización. Que el mismo Dios. Cantar no salva. Hay gente que predica y no son salvos. Hay gente que canta y son unos impíos. La Biblia sola no salva. La Biblia sola no salva. Es una luz espiritual en su vida. Usted no ha conocido a Dios. Por eso hay gente que siempre vive en dos aguas. Hoy aquí y mañana allá. como el yagurumo un árbol de mi tierra que por la mañana sus ojos son abiertos y cuando el sol le da empieza a martiguar se como la onda de la mar llega y se va se va y llega sin firmeza cualquier viento de doctrina lo mueve de iglesia en iglesia de palo en palo de concierto en concierto ese es su estilo del evangelio no hay raíces árboles enanos sin fruto árboles de invierno sin hoja y sin fruto y yo te pregunto a ti en esta mañana y lo que deseo que usted me conteste todo el 30 segundos nada más o menos y dime pastor no solamente oí de él sino que ahora mis ojos deben lo ven lo siento vive en mí lo palpo es mi dios es mi señor es la razón de mi vida vibra por todo mi ser me siento llena de él de su gloria de su amor de su sabiduría de su consejo de su inteligencia sobrenatural es mi salvador en las buenas en las malas cuando estoy arriba cuando estoy abajo y hago mía las palabras del coloso pablo quien me podrá apartar a mí del amor de ese dios que si yo merecerlo me amó murió por mí y me salvo usted que ha tenido ese encuentro con cristo en un hino real verdadero no de oídas no de fanatismo no de liberar sin un encuentro que puede testificar que su vida ya no es la misma yo quiero que usted me llame esta mañana sabe por qué amados porque cuando usted ha tenido un tropezón un encontronazo con ese hombre llamado jesús su vida tiene que cambiar tiene que haber un cambio total y radical el único que puede cambiar la vida de un ser humano es dios el arte la ciencia la cultura el dinero la profesión nada puede hacer por el ser humano que nos educarlo intelectualmente o lo que sea pero cambiarlo hacer de esa figura un nuevo hombre o una nueva mujer sólo es una obra de dios es un milagro lo que la vida llama el nuevo nacimiento ha nacido usted de nuevo vamos a dar un testimonio en esta mañana para tanta gente amigos que nos escuchan los cuales yo respeto y le agradezco a usted que me escucha que dices el religioso yo tengo religión la religión nos salva quien te dijo a ti que una religión salva el salvador se llama jesús una sola persona un solo dios que murió por ti eso es sencillo derramó su sangre lo único que limpia el antídoto en la medicina que limpia el pecado en la sangre de cristo nada más su muerte su resurrección siete cincuenta y uno sesenta y tres y ocho escúchame de oídas te había conocido más ahora mis ojos te ven al verte al sentir tu toque tu presencia al permitirte a ti que entres a mí a mi vida a mi ser al palpar al palpar que ya no soy el mismo o la misma que algo milagroso sobrenatural ha ocurrido en mí que no hay palabras suficientes para describir tal experiencia única siento que soy un nuevo hombre y una nueva mujer hay miles de personas en esta mañana que han experimentado ese cambio eso hay que testificar lo decir lo proclamar lo como dijo ojo de oídas te conocía a través de una religión histórica idolátrica vaga pomposa que proclamaba medias verdades y sigue proclamando media mentira engaño una fábrica de enviar gente al infierno ahora señor ahora señor un día te revelaste esa mi vida porque vistes en mí la sinceridad creía que estaba en el lugar correcto ahora sé que me equivoqué hace cuarenta años que yo volví al camino recto la senda antigua a mi dios a mi señor a quien amo con todas las fuerzas de mi alma y yo quiero que tú me llames dime si tú ha tenido un encuentro con dios y que tú puedes hacer tuyas en esta mañana lo que dijo el patriarca jo de oídas te había conocido yo lo conocía de oídas muñecos estampas ritos liturgias idolatría mentiras engaño purgatorio tantas cosas letanías rosarios larguísimos santa maría y dios te salve maría otros sin ninguna religión en la droga en el pecado en la maldad en las tinieblas en el pozo de la desesperación en las arenas movedizas otros encontraron casi muerto una enfermedad un quebrantamiento otro cuando el hogar se destruía sin una experiencia traumática amarga en crisis sacándolo dios del pozo de la desesperación de las arenas movedizas siete cincuenta y uno sesenta y tres dieciocho no me hable de anónimo dime tu nombre si no has tenido esta experiencia de un nuevo nacimiento de sentir que el nazareno el galileo este hombre de nazaret vive en ti déjame orar por ti ahora siete cincuenta y uno sesenta y tres dieciocho y si tú has tenido esa experiencia linda y hermosa de sentir a tu dios y a tu señor en lo más profundo de tu corazón dame la oportunidad de oírlo testificalo con gozo y con alegría el apóstol san pablo fue una vez aleó al areópago segundo narra el capítulo diecisiete del libro de los hechos y le dijo varones atenienses con todos son observo que sois muy religiosos pero observo que dentro de su religión han preparado un nicho un altar y leí una inscripción que me llamó la atención este altar se lo dedicamos al dios no conocido que ustedes lo adoran pero no lo conocen versículo número veintitrés del capítulo diecisiete del libro de los hechos porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido al que ustedes le dijo pablo adoráis pero sin conocerlo es a quien yo os anuncio porque yo lo conozco dios yo sé yo lo conozco se me apareció a mí y mi pregunta para ti es lo conoces de oídas porque te lo enseñaron una noción religiosa de quién es el caballero de la cruz o has tenido tú un encuentro un tropezón con él y todavía ha sentido palpas está en ti el efecto de ese encuentro maravilloso que transformó cambio radicalmente tu vida tu corazón tu mente tu alma tu estilo de vida a ese dios que ustedes no conocen hijo pablo pero que no adoran sin conocerle yo os anuncio vengo a anunciarle a ese hombre a ese dios llamado jesús a quien yo conozco en el libro de los hechos capítulo capítulo estoy buscando mi vieja biblia capítulo número 9 el apóstol san pablo narra su encuentro con jesús el apóstol antes de ser apóstol era un fariseo era religioso fariseo religioso no era ateo ni espiritista ni santero ni tampoco idolatra era un fariseo un ortodoxo un fanático un fanático religioso su fanatismo lo llegó al extremo de matar de arrestar porque era celoso de su religión pidió permiso porque odiaba a los que adoraban honraban y servían a este nuevo movimiento religioso llamado cristianismo y se dedicó a perseguir a los cristianos envió a muchos a la cárcel y a otros mató tenía permiso y autorización de las autoridades religiosas para hacerlo sus sangres sus manos perdón quedaron manchadas con el primer mártir de la iglesia primitiva llamado Esteban y cuando ordenó que se matase a Esteban esto agradó a los religiosos y pide permiso y órdenes y autorización para ir a una ciudad llamada Damasco donde se decía que habían también seguidores del nazareno rumbo a Damasco él mismo testifica que tuvo una experiencia milagrosa mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres Jesús? y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa es tardar es dar cosas contra él a Guigón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? él le dijo levántate entra a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que tú tienes que hacer en el nombre en el nombre de ese dios del cual él había oído sus manos estaban manchadas de sangre él creía él creía que lo estaba haciendo bien él creía que estaba defendiendo a su dios a su religión no conocía a dios hasta que no tuvo este encuentro del cual narra el capítulo número nueve del libro de los hechos hay gente en esta mañana que me escucha son religiosos son religiosos guardan los ritos rezan el rosario guardan las fiestas solemnes cuantas cosas no hacen velas y velones y cruces y yo no sé qué más tú no conoces a Jesús tú eres un religioso Pablo era religioso no era ateo no era espiritista no era santero no era astrólogo Emma él estaba según él al lado de dios para defender a dios matando arrestando golpeando apedreando de oídas te había conocido pero el apóstol rumbo a damasco para arrestar inclusive hasta matar a los que se llamaban los del camino porque jesús es el camino hasta que en ese trayecto se le apareció jesús yo soy jesús a quien tú persigues mi número telefónico siete cincuenta y uno sesenta y tres dieciocho comuníquese conmigo ahora usted ha tenido una experiencia grande con cristo es usted cristiano de veras o es de esos que cuando uno le pregunta usted es cristiano dice bueno yo estoy yendo a la iglesia la iglesia no salva la religión no salva la música no salva cantar no salva la única metodología salvífica revelada por dios al ser humano es a través de cristo no hay otra alternativa por eso el salmista decía porque tú no quieres sacrificio que yo te daría hay evangélicos que son domingueros que no van a la iglesia en la semana porque era el estilo que usaban cuando eran católicos romano hay gente que solo se acuerda de dios cuando viene el día malo el cáncer la crisis el luto pierde el trabajo lo pierde todo se destruyó su hogar entonces usted lo ve corriendo para el templo ahora por mí dios en su misericordia escucha y luego le den la espalda y se van eso se llama ingratitud pero yo estoy diciéndole a usted que me está escuchando que ha tenido una experiencia con dios lo conoce de oídas o ha tenido una experiencia personal con cristo que es el evangelio para ti pablo dio para mí es potencia de dios para salvación de oídas te había conocido mas ahora mis ojos te ven al verte al palparte al recibirte al permitir que entres a mi vida tuve que arrepentirme cambiar de vida dejar lo que yo era para ser lo que tú quieres que yo sea eso se llama nueva criatura todo aquel que está en cristo es una nueva criatura no es que vaya a la iglesia no es que tengo una biblia y la lea hay mucha gente dice yo tengo una biblia y la leo y y que pasa es todo asunto de leer tiene que haber una experiencia un cambio una transformación el hombre viejo tiene que desaparecer el hombre nuevo tiene que aparecer en el escenario de tu vida no te equivoques no te engañes por eso que yo quiero que usted me llame ahora sabe por qué la gente se va del evangelio porque nunca tuvieron un encuentro con esos nunca nunca le fueron fieles a dios vinieron con otros intereses nunca porque cristo dijo los míos nadie me los arrebatará de mi mano se fueron porque nunca fueron míos si hubiesen sido míos los míos nadie me los puede quitar así que si usted conoció a dios y se fue no le eche la culpa a nadie te pasas culpando a la gente tú eres el culpable tú nunca te convertiste a dios de vera fuiste un religioso al estilo de los espiritistas astrólogo o humano idolatras un religioso el que pone la mano en el arado jamás vuelve atrás nunca aprendiste a conocer la voz de dios siete cincuenta y uno sesenta y tres dieciocho hay gente que está en la iglesia y si no le dan un puesto lo que quieren son posiciones proyectar imágenes te equivocas al evangelio se viene a servir no a ser servido te equivocaste por eso te fuiste atrás nunca le permitiste ser señor dejar sus huellas en ti en la primera carta a los corintios quiero que me llame el siete cincuenta y uno sesenta y tres dieciocho capítulo número quince primera carta la definición clásica de lo que es el evangelio el apóstol Pablo a los corintios Pablo narra estudia llevo a cabo un estudio profundo a base de una investigación para ver un hombre brillantísimo de una mente de abogado hábil quería saber verdades testimonios de que cristo había resucitado de los muertos y que la experiencia que él había tenido camino a damasco era real y cuando hace esta investigación y hace un resumen de su estudio a base de testimonios y experiencias contadas capítulo número quince versículo número siete dice después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles está hablando de la resurrección y aquí está y al último de todos como a un abortivo se me apareció a mí escuche esa frase se me apareció a mí tuvo un encuentro conmigo por lo tanto de oídas te había conocido más ahora mis ojos te ven por lo tanto yo me arrepiento en el polvo y en la ceniza hace cuarenta años yo tuve ese encuentro con ese hombre con ese galileo con ese nazareno a quien yo le he llamado por tantos años con el caballero de la cruz que cambió mi vida un nuevo rumbo un nuevo horizonte una nueva mañana una nueva aurora un nuevo amanecer por eso yo he hablado tanto y tanto de él y no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es potencia de dios para salvación para salvación yo sé que cristo salva y transforma porque lo hizo conmigo y lo ha hecho contigo y no me avergüenzo de llamarme cristiano seguidor del galileo hasta que me muera o venga él por mí 751 63 18 yo quiero que si usted ha nacido de nuevo de vera no es religioso no es que usted sea pentecostal o defensor de la fe eso no tiene importancia esos son nombres de la tierra son nombres de las corporaciones eso no le garantiza eso no es un pasaporte para ir al cielo yo soy pentecostal y que yo también soy pentecostal pero eso me garantiza mi cielo no para ir al cielo hay que nacer de nuevo hay que vivir la vida que Dios ha ordenado hay que dar fruto digno de arrepentimiento los que nos rodean tienen que saber que algo hermoso ha ocurrido en ti y ha ocurrido en mí porque de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es lo viejo tiene que haber pasado Dios me garantiza en su sagrado libro que lo que yo fui lo que yo hacía y lo que yo hice fue lanzado a lo profundo de la mar y que Dios no se acuerda más de lo que yo fui a Dios lo que le interesa ahora es la nueva criatura el árbol nuevo plantado junto a los arroyos de las aguas y espera Dios que de su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga porque el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego 7 51 63 18 hago un paréntesis le he pedido a Melvin a nuestro técnico en los estudios auxiliar a los estudios principales de radio de la tele cadena encuentro visión a donde me encuentro en este momento que repita el himno que originalmente comenzamos para darle tiempo a usted a llamarme inmediatamente 7 51 63 18 si usted se apartó vuelve a Dios reconcíliate por favor a lo de vera no de embute mentira no basta de mentira tú te crees que de la misma manera que engañaba a los santos católicos a las imágenes guarida de demonios vas a engañar a Dios Dios no puede ser burlado convertidos y arrepentidos antes de que venga el día malo